Y le repito a ustedes aún más, una vez más siempre, le digo, le digo, Venezuela fue escogida como cuna de aviamiento para las naciones, ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo, y ahora en la embajada, ahí, una embajada, tenemos una embajada, son 28 hectáreas, eso es grandísimo, grandísimo, está en construcción, pero, ¿por qué es grandísimo? Pero ya, ya hay edificación, ya, ya hay cuartos, así que usted, usted como ella, Venezuela, de Cristo Rivera, tiene usted ya una embajada en donde alojarse y estar allá, es en serio, en serio, esto es parte de Jesucristo, porque de ahí, en esa embajada, va a llegar, va a llegar mucha gente de otros países a bajarse ahí, a entrenarse en guerra espiritual, de ahí, y también de otros estados de Venezuela, ahí entrenarse, pastores, líderes, quieren entrenarse, pueden ir físicamente ahí, duran una semana ahí, una semana, aprendiendo ahí, y usted después de la semana esa, porque vamos a cuadrar eso, que va a ser una semana, todos los días, todos los días usted, todo el día usted, aprendiendo, viendo la enseñanza, y usted va a aprender ahí liberación, y luego usted se regresa a su iglesia, o a su estado, a poner en práctica lo aprendido ahí, porque vamos a hacer también eso, eso ahí, vamos a hacer eso ahí, eso ahí, presencialmente, en la embajada, vamos a hacer también esos cursos, igual que en la iglesia, en la casa, pero hablando de la embajada, también, va a haber muchos congresos, muchas conferencias ahí, esto es parte de Jesucristo, multiplicando esto, multiplicando lo que Cristo hizo, porque esto lo hizo Jesucristo, Jesús libertaba a los cautivos, entonces Jesús le enseñó a los discípulos, y están los evangelios, ahora nosotros nos da, y síguilo, síguilo, gloria a Jesús, gloria a Jesús.